hola chicas cómo están les muestro los productos que voy a estar utilizando este es un gris de la marca tones después voy a utilizar este que es de valentino es uno de los nuevos que ellos sacaron es un rosita bien bonito y ustedes me lo ven en las uñas y bueno voy a estar combinando estos colores colores voy a estar haciendo un nombre espero que les guste y pues bueno está perfecto para esta temporada por este ahí voy a estar haciendo como que un conejito para pascua pero para mí se me decía como que estaba haciendo un ratoncito pero bueno si ustedes les sale mejor así este lo que es la tercera dimensión pues anímense pueden hacer un conejito ahí de pascua del color que ustedes quieran lo he visto de muchos colores rosa blanco especialmente en blanco lo he visto en amarillo y bueno más o menos me guié en un conejito de peluche que tengo aquí en mi cuarto de uñas y creo que si se parece chicas nada más que si como que a la vez se me hizo como que parecía un ratoncillo pero pues bueno espero que les guste es una idea nada más que les vengo a compartir y son unas uñas pues bien sencillas chicas pero este recuerden que a veces no no significa que lo más sencillo se va a ver más bonito sino siempre y cuando esté bien hecho aún así utilices un solo color sin decoración en las uñas mientras el trabajo esté bien hecho se va a ver bonito entonces pues en este diseño va a estar bien sencillo como les estaba diciendo y va a ser un difuminado con estos dos colores que me gustan bastante como se miran ya les he hecho diseños así antes con estos dos colores pero creo que los diseños de antes eran más decorados ahorita trato de traerles diseños este pues no tan dramáticos pero bonitos para que pues así se animen con un diseño muchas veces no hallamos que diseños hacernos y pues aquí les traigo esta opción el pincel que estoy utilizando pues ahí se alcanza a ver más o menos si le quieren poner pausa al vídeo es el kolinsky 14 de kiera sky es el que ahorita estoy utilizando chicas y pues bueno es el que me ha servido bastante a mí me gustan así los pinceles así que estén con las cerdas grandes y bueno no quiero utilizar los otros para no echarlos a perder entonces pues ahí los tengo guardaditos y bueno miren aquí ya me adelanté haciendo el difuminado con el rosa aquí se los voy a estar como que mostrando en esta uña porque pues ya saben las uñas son casi todas iguales entonces no las quiero aburrir mostrándoles el mismo proceso en todas las uñas miren aquí el vídeo va en cámara normal y pues ahí voy haciendo los movimientos para hacer el difuminado aplico la primera perla en la línea donde el pie es donde empieza el tono gris y eso es para borrar esa línea chicas para que no se vaya a notar por debajo del rosa después con otra perla más chiquita la acomodo en zona de cutícula y la perlita solita se va acomodando en zona de cutícula trataremos de no tomar la perla muy mojada porque si no se al momento de aplicarla ésta se nos va como que expandir y se nos va a ir hacia los lados y se nos va como que entre meter en zona de cutícula y se nos va a ir para la piel y listo chicas yo aquí nada más voy a encapsular desde donde empieza el tono gris hasta donde termine el tono rosa porque con las dos perlitas que aplique en zona de cutícula para hacer el difuminado le di el grosor necesario para no tener que encapsular desde la cutícula y bueno aquí pues ya las uñas estaban limadas y aquí ya voy a empezar a realizar el mentado conejo y bueno chicas pues es nada más así la carita del conejo las las orejitas ustedes ya sabrán cómo hacerle lo que es este la carita me hubieras gustado hacerla un poco más grande y bueno aquí con estas perlitas pues nada más lo aplico la perlita expando o extiendo hacia arriba para hacer lo que son las orejitas en lo que toma consistencia esa perlita la primer perlita que aplique voy y aplico la otra en lo que aplico la otra chicas empiezo a moldear esta y darle forma de de orejita es simplemente como cuando vas a hacer una hojita para para las flores pues hagas de cuenta que es así es un poco difícil chicas dibujarla aquí hacer este tipo de decoración en cámara y bueno así es como van a quedar las orejas ya después voy a estar como que dibujando los ojos solamente dos puntitos y este aquí en las orejas le voy a pintar con gel rosa ahí simplemente pues como les digo este me estoy inspirando en el conejito que tengo aquí en el cuarto de uñas más o menos y es tono gris con rosa y así lo voy a estar haciendo y la naricita también del mismo tono igual así chicas muy fácil pero bueno y bueno aquí pues no les mostré pero ahí puse unos balines y le puse unas florecitas esas flores que andan muy famosas ahorita estas flores chicas yo las metí a curar a lámpara y adentro de la lámpara cambian de color pero hagan de cuenta que al momento instantáneamente salen de lámpara y se se les quita el color ya las trate metiéndolas en el agua caliente en el agua fría y no cambian so que nada más cambien con la luz de la lámpara v y al momento de salir se quita el color rapidito no sé a qué se deberá pero bueno bueno aquí ya las uñas este van a ser un acabado villosas y ya chicas ya no le quise aplicar cristales ya es decisión y al gusto de cada quien muchísimas gracias por acompañarme las dejo con el vídeo final y bueno chicas cuiden se ve mucho dios me la bendiga y nos vemos a la próxima bye no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!